Parezco un marciano, yo no soy de este planeta, vivo por lo que no veo, y a todo el mundo le molesta. Ando con un tipo que ni veo, pero lo que él dice yo lo creo, de este mundo yo no espero nada, porque él tiene todo lo que yo quiero. Tamo bien, tamo bien, tamo bien Tamo bien, tamo bien, tamo bien Tamo bien, tamo bien Tanción es mejor que un billete de cien Tamo bien, tamo bien, tamo bien Tanción es mejor que un billete de cien Mira mi cara de preocupación, yo me río de janeiro Danie Berrío y Anthony Río y lo mío es un misterio ¿Cómo vivo sin beber, sin fumar, sin hueler, no consumo porquería? Yo soy un extraterrestre, un marciano, estoy en la tierra y es de pasadillas. Vecíndome miran que vivo bendecido, aunque la nevera a veces está vacía. Yo duré dos meses con mil pesos, y a ellos sin mi peso le duran dos días. Parezco un marciano, yo no soy de este planeta. Vivo por lo que no veo, y a todo el mundo les molesta. Ando con un tipo de caniveo, pero lo que él dice yo lo creo. De este mundo yo no espero nada, porque él tiene todo lo que yo quiero. Estamos bien, 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 estamos bien. Noción es mejor que un billete de cien. Estamos bien, 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 estamos bien. Noción es mejor que un billete de cien. Plata, oro, manilla, eso no dura. Al contrario eso es una atadura Pero el tipo que anda conmigo invisible Es solo el que te cura La plata, oro, manilla, eso no dura Al contrario eso es una atadura Pero el tipo que anda conmigo invisible Es solo el que te cura Mírame los ojos Yo no tengo plata para darte Pero lo que tengo te lo doy En el nombre de Jesús hoy tú vas a levantarte Mírame los ojos Yo no tengo plata para darte Pero lo que tengo te lo doy En el nombre de Jesús hoy tú vas a levantarte Estamos bien, estamos bien, estamos bien Noción es mejor que un billete de cien Estamos bien, estamos bien, estamos bien Noción es mejor que un billete de cien Estamos bien, estamos bien, estamos bien Estamos bien, estamos bien, estamos bien Noción es mejor que un billete de cien